Ya a mi lado el maestro Alexis Pantoja para quien además pido un fuerte aplauso lo recibo así como lo merece porque además usted se ha sentado tan cerca que me permite estrecharse de diestra vamos entonces con este aplauso a la bienvenida a esta gran obra que tuve la derecha de presenciar ayer en el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes le hice una foto pero bueno vamos a mostrarlo antes de seguir yo le propongo maestro una pausa para que nuestra directora, ah no nos tiene todavía listo el trabajo bueno pues vamos entonces a conversar sobre el nacimiento del padre 205 años de Céspedes y usted en un formato enorme con un colorido y con todo lo que lleva la época en la que estamos refiriéndonos en 1819 usted logró captar el momento en que nació ese grande que fue Carlos Manuel de Céspedes Bueno antes que todo un agradecimiento por estar de nuevo aquí en el programa como siempre es parte de la familia nada siempre había, es un proyecto que yo tenía hace muchos años que siempre estaba muy en consonancia con esa mentalidad que hace rato estoy desde las instituciones planteando de que deberíamos llenarnos de arte más allá del que ya teníamos o conocíamos y sobre todo con la rica historia cultural que tiene la ciudad y una bella era que la casa natal de Carlos Manuel, yo siempre tuve la idea de por qué no hacer una obra con el tema precisamente el nacimiento para honrar el nombre de la institución y eso estuvo flotando hasta que finalmente se pudo lograr el que se midiera la luz verde para hacer la pieza y bueno, es un museo, no es una galería, no es una institución de arte contemporáneo o sea, la idea como se iba a llevar a cabo había que circuncribirse a la metodología de para qué se iba a usar o sea, tenía un fin utilitario del punto de vista informacional y que jugara con el ambiente exacto, entonces, pensando en eso me, o sea, empecé a averiguar cómo era más o menos la probabilidad de los estilos del momento sobre todo de España, porque en esa época no vinieron a Cuba pintores españoles o sea, no había referencia no había referencia pero entonces sí, me gustó porque en España ya estaba ya la parte tardía del romanticismo con Goya, qué sé yo y eran unos tipos de pintura que ya visoraba ya la parte alta del XIX con ese tipo de pintura muy de matriz española, muy suelta, muy, si se quiere un tipo de pintura intimista, por llamarlo así ¿Tiene algo que ver con el expresionismo? No, porque ya como término ya es más del siglo XX ¿Entiendes? Pero sí entiendo lo que quieres decir el problema es que con Velázquez en 1600 inauguró prácticamente todas las tendencias de la pintura por lo tanto España siempre tuvo en ese sentido como aportación a la gran cultura internacional de la pintura el que los grandes maestros españoles ya dieron como el camino prácticamente para todos los movimientos que surgieron Así que sencillamente, incluso tú ves obras de Velázquez, pedacitos, qué sé yo y te parecen que ser obras de ahora del siglo XX, XXI Sí, ¿cómo es que se adelantó? Entonces, exactamente, en ese caso que es lo que intenté hacer un tipo de pintura que es rememorar a esa atmósfera o esa patina, por llamarlo así de cómo probablemente hubiera sido un tipo de pintura que hubiera hipotéticamente funcionado para la época sin necesidad de hacer una extensión de un artista X de un estilo B determinado sino jugar con todo eso En base a eso fue que entonces construí la escena me acerqué mucho a los historiadores para llegar a un consenso de cómo llegar a la escena y es que la escena ocurre de noche y ocurre a las once y tanto de la noche bajo un fuertísimo aguacero con relámpago y todo pero como un domingo por debajo Entonces, súmale cómo eso de punto de vista plástico tú lo representabas tenías que hacer más síntesis y la síntesis la circuncribía al nacimiento propiamente que pudiera ser ahora después, etc. y los personajes básicamente que funcionaron que era la partera era muy conocido en ese entonces Un barungo Exactamente Y entonces, la ayudante y por supuesto la mamá recién en estado de Aruco con todo lo que implica precisamente el proceso del nacimiento Ese fue el telón de fondo que me sirvió para la construcción idiotemática de la pieza Así que fue un mecanismo en el que lo otro sería cómo entonces construir técnicamente la pintura jugué, me encantó la disfruté inmensamente Eso es lo más importante Entiendes, la disfruté de verdad porque además me ha puesto hasta repensar una pila de cosas de cuanto a mi trabajo actual porque a ver, estoy haciendo una obra en apariencia de época pero estilísticamente hay soluciones que yo utilizo en mi trabajo Porque yo soy Yo soy un pintor que a pesar de que bueno, soy contemporáneo con respecto al arte actual pero mis estructuras desde el punto de vista de construcción de la pintura heredan, beben de la tradición de la pintura y por eso me fue elegante y si se quiere ¿Por qué? ¿Qué palabra utilizar? La construcción como si me fue en ese sentido Exactamente Además llama mucho la atención el tamaño es decir es casi una Dos metros por unos cincuenta Dos metros por unos cincuenta y sin duda más en un lugar en un lugar donde que es como la segunda sala del museo donde usted llega ahí y ya la vista se le va hacia ahí porque ahora pues tiene además logró los matices de los colores sin resaltar tanto los colores es decir que le da un añejamiento Sí, precisamente porque es que jugué con la pátina o sea, esa idea de jugar precisamente con la tradición y la tradición me permitió ese esquema o sea ese tipo de amistad camino entre un barroco tardío el contraste incluso la parte de la pieza en la que el niño es quien irradia iluminación y es una parte simbólica son mensajes subliminales que uno emplea a partir de una larga herencia que tiene la pintura y que en fin de cuentas yo no inventé el Aguativi en ese sentido simplemente lo que la hice fue amoldarla a esa intención para un tipo de pintura inexistente que había en un contexto como el nuestro y me parece haber logrado porque a todo el mundo le ha gustado la pieza Eso quería decirle cómo se recibió en el momento que usted lo hace toda vez que además estaban grandes figuras del arte estaba el ministro de cultura estaba también el vicepresidente de la república ¿cómo sintió el momento en que ya se deberó? Bueno, como quiera que sea en primer es algo inédito no ha insistido en una experiencia anterior vayamos yo estoy hace rato luchando porque por lo menos hay un grupo muy reducido de artistas muy buenos como es el caso por ejemplo de Amaury que ha sido uno de los artistas emblemáticos de la representación del césped de ya adulto héroe que se yo y entonces como quiera que sea es parte de esa misma dinámica que hay esperamos que sigamos por esa misma por la misma línea estética exactamente por lo menos utilizar el componente de la historia cultural de la que tiene cualquier cantidad de ideas y temáticas interesantísimas el territorio y sobre todo la ciudad para precisamente hacer una aportación a la cultura de la ciudad en cuanto a arte y eso que tenga que ver con la historia bueno pues felicitarlo una vez más a Alexis porque sin duda es una gran aportación que le hace a la casa natal y más en este aniversario cerrado le esperamos próximamente para que siga sorprendiéndonos con su arte que es muy querido por la población que es muy querido